En el otoño de 1923, tenía 17 años y acababa de volver con mis padres de una excavación arqueológica en Egipto. Si aquellas tierras remotas habían sido un sueño de libertad, la elegante Londres prometía ser una jaula. Hasta que una visita cambió nuestros planes. Esa noche recibimos un encargo. Encontrar a dos arqueólogos desaparecidos en una ciudad maldita de la India. Visto en perspectiva, supongo que no es descabellado que mis padres no me llevaran con ellos. Como tampoco lo es que yo los siguiera hasta Jaipur. Al fin y al cabo, ellos también estaban en peligro. Todos los indios que conocían la historia me advertían lo mismo. Nadie regresa de la ciudad de las sombras.